Su padre soñaba con que fuera Messi, pero el pequeño Guillem con tres años prefería los giros y las puntas. Nosotros pensamos que era una cosa que se le pasaría rápido. Ni se le pasó ni le avergonzó ser el único niño entre niñas con tutús. No me siento discriminado, pero me gustaría que hicieran más cosas para los chicos que bailan. Así que con agilidad y delicadeza fue dando pequeños pasitos en el ballet. Es como una forma de expresar cómo me siento cuando estoy triste o algo. Para agradecer a su padre el apoyo, Guillem bailó un día vestido de azulgrana. Se veían un poco de mí, pero ahora cada vez ya... ahora al contrario me apoyan. Con 11 años, la Royal Ballet School de Londres se ha fijado en él para disfrutar de una beca. Tener que buscar soporte, ayuda económica. Si consigue el apoyo económico, el Billy Elliot catalán podría hacer las maletas en septiembre y convertirse en otro gran bailarín español. Gracias. Gracias.